Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo soy Cristian Girado, tengo una moto con un caño de escape que hace ruido. Yo el único caño de escape que tengo en la moto es este. Y bueno, como ustedes saben, hace muy mucho ruido. ¿Qué pasa con esto? Hay discusiones entre los vecinos de la localidad de La Para, porque hay gente que anda haciendo ruido a la siesta, hay gente que no puede dormir, gente que se acuesta a la noche temprano para poder descansar e ir a trabajar. Entonces hay muchas discusiones. Yo hice un invento casero, como ustedes ven, con un amigo, que lo colocas en el culo del caño de escape fácilmente, lo aseguras con un tornillito, como para que no se pierda, de esta manera. Listo. Ahora lo voy a mostrar. La pongo en marcha. Y no es el mismo ruido, es un ruido mucho más calmo, que quizás no moleste. Con esto evitamos que no haya discusiones entre nosotros, que no peleemos con la gente que hace controles, que tiene mucha razón. Hay que también usar cascos, espejos, como lo hacemos. Y bueno, para que no haya discusiones en esto, sería muy bueno que nos colaboremos para que no haya más ruido en el pueblo y así podamos vivir mejor entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.